Ok, Ney, me encantaría que me especificaras también, porque una cosa es la evaluación que hacen los miembros de Acro Arte, otra cosa es lo que siente el público y lo que opina el público, pero también hay un librito que hay que seguir, que es el reglamento de que cada programa o cada persona que tiene que ser nominada, tiene que levantar la mano y llevar su carpeta. Mucha gente dice, pero ¿por qué no nominaron a fulano a fulano? Hay una tarea previa. Sí, eso es así, Luisa, y esa es una pregunta interesante, porque resulta que muchos miembros de Acro Arte no van a las asambleas, no conocen las discusiones y entonces después salen en los canales de televisión a hablar, pero nosotros como institución no salimos a responder, entonces la gente lo va oyendo a ellos constantemente, hablando, 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 que le crea a ellos, porque no ha oído la versión nuestra, pero son miembros de la institución, si tú vas a hablar de tus hijas y de tu familia en este canal de televisión, lo primero que tienes que hacer es divorciarte de ellos. Eso es a Joseph Tavares, que tú solo estás diciendo. A Joseph y a ellos otros más, que les corresponde lo mismo, yo entiendo que Joseph, debe estar adentro, si realmente estar adentro es adentro. O afuera. Exactamente, no puede estar, que estoy aquí, que no, que no, entonces no puede decir que yo como miembro de Acro Arte, fundador, que hay algunos que dicen, entonces comienzan a decir cosas que la gente lo oye y le dice, y la gente piensa, pero es verdad, porque este tipo es miembro, pero no ha ido a las asambleas, no sabe que una bachata de Zacarías, que todo el mundo la conoce y entiende que debe ganar un premio, es de un compositor extranjero, entonces el reglamento dice, si no de un compositor dominicano, ese tema no entra, pero la gente está en la casa, lo está oyendo hablando a ellos, y dice, pero es verdad, porque esa bachata de Dios está nominada, es la que más suena, es la que más me gusta, pero no sabe qué pasó. Entonces nosotros no tenemos mecanismo, ni tenemos una política de salir a responder a ese tipo de cosas, y entonces cuando eso no sucede, la gente cree lo que oye repetitivamente. Se estila que en algún momento, por ejemplo, los miembros de Acro Arte o Acro Arte per se, así como están haciendo actividades extracurriculares al soberano, porque veo que tienen muchas actividades también fuera de época de unificación, también hay algún tipo de cápsula o información al público por importancia, para que sepan realmente los criterios. Para evitar esta confusión. Que la gente conozca el mecanismo. Yo pienso que se podría hacer, sin embargo, lo importante es que los miembros lo sepan, porque si tú como miembro lo sabes, tú no vas a rebatir una decisión de una asamblea de 38, 40 personas, porque nosotros podemos decir, bueno, Santiago quiere que Noche Live se haga nominado, y nosotros vamos allá, y debatimos, y decimos que lo que hay en donde se sale. No, el programa Noche Live, sucede que el juego de pelota, transmiten las águilas ibaeñas, no salió tantas veces. La carpeta le faltaron dos fotos, la descripción... Hubo veces que Luisa empezó y media hora... Se fue a la luz. No, no, hizo solamente media hora, porque había un compromiso del canal. Entonces, ese tipo de cosas nosotros la debatimos allá, entonces cuando se debaten, son 40 gente debatiendo, pensando, entonces después sometemos lo que sea más conveniente, porque precisamente ahí está la justeza, y por eso es que la gente tiene credibilidad, y el que conoce realmente lo que pasa, no rebate. Pregunta, pregunta, y esto, y perdona, Joche, pregunta, soberanos, premios de toda República Dominicana, ¿por qué no trasladarlo una vez a la arena del Cibao? Acá, Santiago. Ese fuera un sueño. Tenemos la logística, tenemos el aeropuerto más cerca, tenemos todo a menos de una hora, tenemos hoteles, está todo. ¿Cuál es la excusa? Hay muchos argumentos que impiden que por ahora se haga. ¿Dinero? Es uno. Seguridad es otra. Y además un estudio que se hizo del lugar, después del Teatro Nacional, donde se pueda hacer, la mayoría de la gente del Cibao votó porque fuera en la arena. Sin embargo, la mayoría de la gente de la capital y del este votó porque fuera en Casa de Campo, en Altos de Chabón. También puede ser una opción, claro. Porque es un sitio más internacional, lo conocen en el mundo entero. Sin embargo, ¿qué significa llevar a todas esas mujeres con todas esas cosas para Higüey, a sentarse en piedra? Entonces, hay una serie de cosas que se hacen, que se estudian. Entonces, cuando tú ves la factibilidad, tú dices, no, por ahora no se puede. ¿En la arena? ¿Qué pasa con la arena? En la arena, para poder hacerlo, hay que darle posibilidad al público, que la gente compre boleta y entre. ¿Tú te imaginas que la gente entre y entre los artistas también? Gran Teatro del Cibao. Perfectamente. Pero hacer un Gran Teatro del Cibao es lo mismo que hacerlo en el Teatro Nacional porque es la misma disponibilidad y el espacio. Lo único que habría que hacer es trasladar una serie de cosas para acá y traer casi todos los salones de belleza y todas esas mujeres que se hacen incómodos, que es más fácil llevar a los nominados de Santiago que son menos. Sí, eso es cierto. Y llevar a los nominados de Santiago que son menos en par de autobuses. Que la logística no es fácil. Una hora y media. Sí. Una hora y media. De San Isidro al Teatro Nacional es lo mismo, básicamente en tiempo. Yo lo entiendo, Luisa, lo entiendo. Sí, porque es verdad. Yo lo entiendo y lo he peleado. Miren, señores, ayudamos a lo que es el turismo nacional, al turismo interno. Ayudamos a que la cultura se masifique y todavía nos unamos como pueblo. Es tirando la chinita para que venga para acá. Claro que sí. Y ya los estudios se han hecho. Y hay factibilidad. Y el interés está. En la arena. Hay interés también para hacerlo en la arena. Pero hay que ver hasta dónde los presupuestos permiten que se pueda hacer esa movilización. Tienes que volver porque necesitamos conversar contigo acerca de una idea que hay por ahí, que existió y que está tomándose en cuenta nueva vez, con relación a realizar unos premios regionales para premiar directamente lo que suceda. No me imagino que no sea en Santiago, sino en todo el Cibao, con los medios de comunicación, el arte y todas estas manifestaciones. Quieres que volver para, te comprometemos a que vuelvas con nosotros a conversar sobre eso. Pero antes de irme, antes de irte, mejor dicho, quiero hacerte esta pregunta. Se habla de que 40 votan. Uno propone, uno dice y 40, los demás deciden. Sí, sí, más o menos. Más o menos el promedio. Cuando la gente va así. ¿Cómo evitamos el tráfico de influencia? ¿Cómo se evita el que un relacionador público de un artista específico vote o haga relaciones públicas precisamente dentro de su compañero para que alguien resulte ganador? Y el dinero que se habla de que le dan a ciertos cronistas para que mueva ahí adentro a un determinado... ¿Y la bajate dura, Jochi? ¿Qué tiene que decir con relación a todo eso que se dice? ¿Qué le respondes? No, porque tú sabes que lo que... de las cosas que se dicen a lo que es la realidad es lo mismo que hablábamos anteriormente. Ahora, tú como relacionador público, los reglamentos establecen que cuando se está debatiendo el tema con relación a con quien tú trabajas, tú tienes que abandonar la asamblea. Y lo vemos cuando... Música típica. Susana es para afuera que va. Fulano está, maneja un salsero y estamos con la salsa. Afuera. Ahora, eso de Gabildeo, si tú trabajas, por ejemplo, con Luisa... Pero lo vimos... Sí, tú nominadas con Luisa está nominada y tú... Tú vienes donde mí, me dices, Ney, como tú votas, mira Luisa, vota por ella, vota por ella. Si tiene méritos. Si tiene méritos. Ahora, si es verdad que se paga dinero, tú tendrías que pagar a todo el mundo porque con un voto tú no ganas. Tú no puedes decir, bueno, el voto de Ney, yo ganas, no, tú no vas a votar con el voto, voto mío tú no vas a ganar, tú tienes que ganar a todo el mundo. Ahora, cuando tú distribuyes dinero y no logres ganar, tú vas a salir a hablar y tú vas a decirle, pero yo te pagué a ti, pero tú vas a tener que decirme a mí si tú me pagaste a mí para yo votar por eso. ¿No entiendes? Es muchas cosas por donde hay que cortar y entonces la gente duda. Hay una persona que hoy me dice, mira Ney, que hablaron que en el renglón de comunicador en el extranjero, ya qué sé yo, quién dio dinero. Entonces yo le digo a él, tú tienes que preguntarle a quién le dio. ¿A quién le dio? Entonces ahí uno sabe quiénes son corruptos y quiénes no. Adicionalmente a eso, si es verdad, porque esa persona que tú me estás diciendo para mí no es favorita, para mí no va a ganar, porque yo mismo no voy a votar por esa persona. Entonces ese tipo de cosas se da, que la gente comienza a opinar y dice, pero él lo dice por hablar o porque oye a otro, pero no sabe realmente al interno cuál es la realidad. Y las pruebas existen. La teoría del papagayo acá no debe de utilizarse porque los premios soberanos no solamente son unos premios dominicanos, son unos premios del mundo y un orgullo para toda Latinoamérica. Y esto debemos nosotros de defenderlo desde adentro hasta afuera. Así es que que vivan los soberanos y vivan República Dominicana y todos los artistas. Muchas gracias. Cuando vienes otra vez, porque mira, ya es un compromiso. Y más cerca de la entrega, más cerca de abril. Sí, sí, no tenemos inconvenientes. Yo siempre he sido muy abierto, he ido cumpliendo con toda mi etapa durante todo este proceso que me ha correspondido dirigir la filial y adicionalmente asisto a las asambleas. Cuando me hablan de un artista, yo sé. Y cuando me hablan de una nominación, yo sé, porque yo estaba ahí. Pero trato siempre de ser justo porque lo primero es eso, justeza. Por eso está la credibilidad de la institución, es una de las instituciones de mayor credibilidad de la República Dominicana a pesar de todo lo que hablan. Y en este año, lo que han hablado son miembros de la institución que no van a las asambleas y que han defendido otros intereses. Porque los artistas, ustedes no han oído a los artistas gritando. El pachá nada más, pero el pachá es patológico. Sí, 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 no. Entonces, él va a seguir siempre, porque es un estilo que él tiene. Ay, mi madre. Tiempo de soberano, tiempo de pausa comercial y retornamos aquí en Noche La Internacional. Gracias. En Recio.